Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida Traigo una super fajada y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida le debo A mis padres tan queridos Sinaloa como te quiero Culiacán tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos Hay que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!